¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este corte informativo con lo más relevante del mundo deportivo. La tiradora mexicana Alejandra Zavala se cronó campeona de las Copas del Mundo al derrotar en la final de pistola de aire de 10 metros a la griega Ana Korakaki con tiro de desempate. La jalisciense de 32 años, cuarto lugar en los Juegos de Río de Janeiro, consiguió 9.8 en la muerte súbita por 9.1 de la helénica que se tuvo que conformar con la segunda posición. Con goles de Marco Fabián y Giovanni Dos Santos, la selección mexicana de fútbol derrotó 2x1 a Nueva Zelanda en partido amistoso de fecha FIFA que se disputó en Asheville, Tennessee, como parte de la preparación del tricolor rumbo al hexagonal final para Rusia 2018. El próximo martes, el combinado dirigido por Juan Carlos Osorio se medirá a Panamá en el Toyota Park de Chicago. Ya con Tom Brady en el backfield, los Patriotas de Nueva Inglaterra consiguieron su cuarta victoria de la temporada con aplastante 33-13 sobre los Browns de Cleveland, en tanto que los Vikingos de Minnesota hicieron lo propio en contra de los Tejanos de Houston para mantenerse como los únicos invictos de la liga, ya que las Águilas de Filadelfia tropezaron con los Leones de Detroit y los Broncos de Denver a manos de los Halcones de Atlanta. Los acereros de Pittsburgh se adueñaron en solitario del norte de la conferencia americana al vencer a los Jets de Nueva York y los Bills de Buffalo continúan cosechando triunfos. En más resultados, Washington venció a domicilio a Baltimore, los Potros a los Osos en Indianápolis y los Titanes a los Delfines de Miami a domicilio. Los Vaqueros de Dallas, que no extrañan a Tony Romo, dieron un golpe de autoridad en casa ante los Bengales de Cincinnati, al tiempo que los Riders de Oakland protagonizan su mejor arranque de temporada en años. En duelo de domingo por la noche, los Gigantes de Nueva York sorprendieron en patio ajeno a los empacadores de Green Bay. Con una intercepción milagrosa de Iván Tello, las Águilas de la Autónoma de Chihuahua llegaron a cuatro victorias en la campaña 2016 de la UNEFA, al superar en calidad de visitante 21-18 a los Pumas EU, que a su vez acumularon su tercera derrota de la temporada. En más duelos de la semana 6, auténticos tigres superaron a Burros Blancos en el Wilfrido Macié, en donde más tarde las Águilas Blancas hicieron respetar la localía sobre el INCES de la Universidad del Valle de México. Gracias por seguirnos con toda la información. Recuerde estar sintonizando México al Día constantemente para tener la información al momento.